¿Sabes por qué los vecinos me empezaron a decir, me saludas a tu hermana? Porque una vez me dijeron, adiós cuñado, y les contesté, ¿cuántas hermanas tienes? Entonces dijeron, no, pues si les sigo diciendo cuñado ya me la va a contestar así. Y empezaron a decirme, salúdame a tu hermana. Y ya te expliqué cómo se dice eso. Ahora te voy a explicar cómo se dice, ¿cuántos hermanos tienes o cuántas hermanas tienes? Vas a usar how many y después vas a poner how many brothers, si es hermanos, o how many sisters, si es hermanas, y luego vas a poner do you have. Tienes. O en lugar de do you have puedes poner have you got. En español es lo mismo. How many brothers have you got? How many brothers do you have? Es lo mismo. ¿Cuántos hermanos tienes? How many sisters do you have? How many sisters have you got? ¿Cuántas hermanas tienes? Pero, ¿cómo dices o cómo preguntas por hermanos y hermanas al mismo tiempo? Palabra nueva. Siblings. How many siblings do you have? How many siblings have you got? ¿Cuántos hermanos tienes? Si sabes que son puros hombres, o quieres saber cuántos hombres, brothers. Si sabes que son puras hermanas, o quieres saber cuántas hermanas, sisters. Si quieres saber en general, hombres y mujeres, siblings. Ya sabes cómo contestarle a los que tienen la tradición de adiós, cuñado. Nos vemos.